En la interminable lucha del bien contra el mal, detrás del héroe se esconde más de lo que se ve a simple vista. Como las plantas que ocultan sus raíces y las piedras que al ser levantadas a menudo, descubren ante tus ojos todo tipo de sorpresas. Así es la gran historia de Jack y su épica lucha por salvar Villa Refugio. A estas alturas todos conocéis los hechos, pero la mayoría sabe sólo la mitad de la historia, porque a pesar de la grandeza de Jack, nunca habría vencido sin su a menudo olvidado. Pero fiel compañero Daxter, en mis muchos años de sabio, y creedme, son bastantes, he aprendido una verdad muy importante. Detrás de cada gran héroe, hay siempre un ceporro chistoso y repelente. Esta es su historia. Estas son las palabras de Samos sobre Daxter en la introducción del juego con el mismo nombre, aunque creo que nuestro relámpago naranja no necesita demasiada presentación. Pero os hago una pregunta. ¿Qué sabéis de Daxter? Pensaréis que todo, pues, habéis pasado mucho tiempo con él, pero pensadlo fríamente durante un momento y os repito la pregunta. ¿Qué sabemos de Daxter? En realidad, bien poco. Sabemos que vive con Jack y Samos en el primer juego, pero no sabemos nada de su pasado. De ese Daxter humano que terminó convirtiéndose en un roedor precursor. Sobre el Daxter humano ya hablaremos en otro vídeo. Hoy he venido a traeros mi teoría sobre el principio y el fin del Daxter precursor. Al final de Jack 3, los propios precursor nos desvelan que Daxter en realidad no ha sufrido una mutación maligna, sino que ha sido bendecido con la forma de un precursor. Y a la pregunta de ¿por qué? simplemente nos responden que en el eco oscuro está su esencia. ¿Vosotros de verdad os lo creéis? ¿Pensáis que simplemente es eso? ¿Que uno cae en el eco oscuro y si no muere, como ocurre en el 90% de los casos? ¿Una de las posibles mutaciones es un precursor? ¿Entonces no debería haber bastantes más? Pero las únicas transformaciones en precursor que vemos durante la saga son solamente gracias al propio poder de los precursor. Por lo que yo os pregunto, ¿no habrá algo que se nos escapa? Volvamos a Jack 2, al momento justo tras derrotar a Kor. Ahí podemos ver como Jack de niño, gracias a su pureza, es capaz de despertar al ente en el interior de la piedra precursor. Que se supone que es un huevo de los mismos. Y de él sale uno de los hologramas que usan los precursors, diciéndote que ahora la oscuridad está equilibrada y bla 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 bla. Analicemos realmente la situación. Tenemos la piedra precursor, que a pesar de llamarse piedra y tener tallado el símbolo de mar, se supone que es un huevo. Y encima de un mamífero. ¿Pero qué es esto? ¿Pokémon? Ahora en serio, por Jack 3 sabemos que eso que sale del huevo no es un precursor. No es peludito ni achuchable. Y tiene una forma humanoide. Pero entonces, ¿qué es? Tras su breve aparición, Jack y Samos usan el transporte de grieta para ir al pasado. Y se supone que viajan solos, pero si nos fijamos bien, en realidad, alguien viaja con ellos. Exacto. Tras decirnos que nos volveremos a ver, la entidad precursor atraviesa el anillo dimensional. Que, casualidad o no, tenía las coordenadas del mundo de Yakuno. Pero si viajó con ellos, ¿dónde está en esa época? ¿Fue como nacieron los precursors de las catacumbas? ¿Acaso podría ser la musa del escultor? No exactamente. Esa esencia precursor, sabiendo cuál era su destino, fue a parar al pozo de Eko Oscuro de la isla de Misty. Sabiendo que allí caería Daxter algún tiempo después. Pasando a ser un precursor tal y como estaba destinado. Este sería el teórico principio o nacimiento de Daxter como precursor. Pero entonces, ¿cómo sabía la entidad precursor a dónde tenía que ir? ¿Por qué eligió a Daxter? ¿Cómo la consiguió mal? Para responder a estas preguntas, volvamos con nuestro huevo precursor. ¿Es realmente un huevo? Como ya os dije antes, todos lo llaman piedra precursor. Y tiene grabado el símbolo de mar. Por lo que si es un huevo, sería muy sádico tallarlo, ¿no? Y encima, de él no es que salga un precursor como los conocemos. Así que creo que la idea que nos intentan colar de que es un huevo, hay que ir desechándola. Entonces, ¿qué sabemos? 1. Sabemos que la piedra precursor no es un huevo, sino más bien una gema preciosa, muy valiosa, pero no un huevo. De hecho, es lo que activa el cañón de mar. 2. Puede guardar la esencia de los precursor, pero no a un precursor. 3. El ente que sale de ella dice que lo volveremos a ver. 4. Viaja al pasado, a la época del primer juego de Jack. 5. Probablemente es la esencia precursor que transforma a Daxter en uno de ellos. Ahora, con todo esto sobre la mesa, os voy a dar mi teoría sobre el origen de dicha piedra. Pero en el título pone que vas a hablar del fin de Daxter, no de la piedra precursor. Todo llegará a su puerto, a su debido momento. Tranquilos. 5. Retomemos el momento en el que Jack viaja al pasado para ser mar. Si alguno todavía no se ha enterado muy bien de este tema, os dejo la lista de reproducción en la descripción con la cronología y mi teoría sobre si Jack es mar. El caso. Si consideramos que Jack no viaja al pasado cuando se va en la nave con los precursor en Jack 3, sabemos que podría haber viajado con más compañeros, como quieran. E incluso que podría haber muerto en esa época. ¿Y si os digo que Daxter puede que viajase al pasado con él? Se hubiera hablado de Mar y su rata, pensaréis. Pero recuerdo que está la opción en la que Jack intenta ocultar su identidad, relegando el peso del nombre de Mar en otra persona. Por lo que no se tendría por qué relacionar a Daxter con Mar. Una posible prueba de ello es el Totem Lurker, en el que vemos a un precursor que perfectamente podría ser Daxter. Pero sobre este misterio del Totem ya hablaré en otro vídeo. Centrémonos. Jack viaja al pasado junto a Daxter. ¿Y qué? ¿Dónde está la relación con todo lo anterior? En esta situación, Jack y Daxter habrían luchado juntos contra los cabezachapas en el pasado. Pero en un posible final de Jack 4, Daxter es malherido durante una de las batallas, o la batalla final. Y entonces Jack suplica desesperadamente a los precursor que salven a Daxter, a que en lo que ellos simplemente contestan que no pueden revivirlo, pero que guardarán su esencia en la piedra precursor, para que el propio Jack, con la pureza que tiene en su haber cuando es un niño en el futuro, lo libere. Por eso, Jack y los precursor consiguen almacenar la esencia precursor de Daxter en una piedra con el símbolo de Mar, para que fuese un tesoro y tuviesen la excusa de esconderla en la tumba de Mar. Años más tarde, Jack realiza las pruebas de hombría, el varón Praxis roba la piedra, y tras los acontecimientos que conocemos de Jack 2, finalmente el joven Jack, gracias a su pureza, consigue despertar a la esencia precursor de Daxter de la piedra, que viaja al pasado a través del agujero de grieta para terminar en el pozo de Echo, aguardando, hasta que algún día pueda volver a unirse a su ser humano, y poder volver a ser bendecido con su forma precursor. Y aquí sería donde volvería a empezar el propio ciclo de Daxter, algo a lo que ya estamos bastante acostumbrados en esta saga. ¿Qué os ha parecido? No dudéis en preguntarme alguna cosa si nos ha quedado clara, pero os recuerdo que esto simplemente es una teoría propia, por lo que evidentemente no es oficial, y todo lo que aquí os he expuesto, lo he sacado de los propios juegos. Muchas gracias por vuestro tiempo. Si os ha gustado, y no queréis perderos ninguna de las próximas historias sobre nuestros montones de píxeles favoritos, no dudéis en suscribiros y seguirme en Twitter, donde podré hablar abiertamente con vosotros y os mantendré al tanto de los futuros vídeos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!